Tres políticos y dos colaboradores de presuntas negociaciones con pandillas para buscar apoyo electoral en 2014 acudieron al Centro Judicial Isidro Menéndez para que se les notificaran los cargos por los que serán procesados. La Fiscalía de El Salvador los acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego que una serie de videos demuestran presuntamente que negociaron votos con miembros de pandilla en 2014. Benito Lara, el exministro de Seguridad y Justicia, declaró ante las acusaciones. Bueno, yo he insistido en lo siguiente, primero en la inocencia completa, segundo vamos a estudiar y ahí vamos a dar todas las opiniones y sustentar como un testigo criteriado que es un delincuente precisamente ha dicho cualquier cosa y nosotros lo vamos a desmanecer. Por su parte, Ernesto Mason, el alcalde de San Salvador, aseguró confiar en el proceso judicial. Estoy dispuesto a colaborar, a poner todo de mi parte para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia. En caso de algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. El abogado del exministro de Gobernación, Aristides Valencia, informó que su cliente estará presente en la audiencia inicial del juicio, después que se conoció que se encontraba fuera del país. Asimismo, la abogada del periodista alemán, Paola Luevers, declaró sobre su cliente. Esperaríamos que esta acusación no se base solo en el testimonio de un criteriado. Hay jurisprudencia vasta de la sala de lo penal que dice que el testimonio de un criteriado, si no cuenta con otros elementos periféricos, pues no es suficiente para condenar. En este proceso también se encuentra involucrado Norman Quijano, diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa. Para procesarlo, la Fiscalía solicitó hace unos días al resto de diputados un antejuicio y desafuero para que el también excandidato presidencial por ARENA enfrente el proceso. Este es un informe para la prensagrafica.com.